Yo quiero siempre vivir junto a ti De tu mano hasta el fin Siempre estar a tu lado Porque a tu lado yo soy muy feliz Tú me llenas de amor Y me das mucha paz Quiero ser tuyo, sí Para siempre Quiero ser bueno y A agradarte Y si en la lucha yo siento caer Tú me das tu poder para que pueda vencer Por eso en ti yo confiaré Por eso en ti yo confiaré Te amo Y quiero servirte Todo mi ser te doy Mi vida entera Por siempre Y si en la lucha yo siento caer Tú me das tu poder para que pueda vencer Por eso en ti yo confiaré Por eso en ti yo confiaré Te amo Y quiero servirte Por siempre Por siempre Todo mi ser te doy Mi vida entera Mi vida entera Por siempre Por siempre Tu nombre Tu nombre quiero alabar Por esa hermosa luz Que a mi vida ha venido alabar Por esa hermosa luz Que a mi vida ha venido alabar Por siempre Por siempre Tu nombre quiero alabar Por esa hermosa luz Por esa hermosa luz Que a mi vida ha venido alabar Por esa hermosa luz Que a mi vida ha venido alabar Y aunque nada te puedo dar Tú nunca me dejas de amar Cuando te mueve alabar Por siempre Tú nunca me dejas de amar Que a mi vida ha venido alabar Y aunque nada te puedo dar Porque a mi vida ha venido alabar Tú nunca te vas a venido alabar